Para los que dicen que se sube y se baja en 20 minutos Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Si o no Ya no Gracias. ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, se me arrugó! Un momentico para la divisa. Salud. ¿Qué pasa, 형? Me matan a él este... Acaba zapatos como es una ruta. Sí. ¡Marica! Estoy haciéndome bajar a este ritmo ahí. Estos zapatos de 60,000 pesos, no sirven para culo. ¿Y está? ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? ¿Dónde tienes? ¡POWER! No amortigas, tonto. No amortigas ni mierda. Claro, si yo sigo con los de básquet, así es como albar el coche. Yo voy a comprar esta zapatilla especialmente porque soy de ahí, tengo que subir en algún momento. No sé. ¿Listo? No sé, no sé. 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 Lo tengo. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo bueno es que no falta el reguetón al camino Vamos al pique Vamos al pique Ahora sí Cuidado Vamos al pique 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 Vamos al pique